Estudios de DTV en La Paz con la señora Lidia Patti, una representante diplomática que fue resistida para cumplir funciones como cónsul de Bolivia en Puno. La ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Ana Cecilia Gervasi, dio a conocer hace algunas semanas atrás que se solicitó al gobierno boliviano se deje sin efecto el nombramiento de la señora Lidia Patti como la cónsul de Bolivia en Puno. Señora Patti, buenas noches. ¿Cómo ve usted la determinación del gobierno peruano de rechazar su designación? Usted viajó, estuvo en Puno, trató de asumir funciones. ¿Qué le puede contar al país respecto a esta fallida designación diplomática en favor de su persona? Buenas noches, hermano Junior. También al pueblo boliviano le hago llegar un saludo, un hallaya para nuestras hermanas y hermanos que me están viendo por este medio. Y así es el gobierno de Perú, peruano, que mi persona no estaba de acuerdo. Pero a veces hay que entender sus situaciones de cada país. También ellos son soberanos. Cada país tiene su soberanía. No podemos torpecer nada. Eso es lo que siempre respetamos. De cada país su decisión. Eso es lo que ellos, digamos, han pensado, han sacado sus argumentos diciendo que yo estoy yendo a hacer intromisión en su país. Yo no puedo hacer ninguna intromisión. Cada país es soberano. No podemos hacer ninguna intromisión. Tampoco decían que yo soy vestida de expresidente Evo Morales. Yo, a mi persona, nadie me puede manejar porque yo me decido qué es lo que tengo que hacer. Eso es siempre, hasta el momento, estoy con las cosas que hago. Eso es mi persona, deciden, no deciden, nadie es de mi persona porque no soy de nadie para que me puedan utilizar nadie. Ese sería para sus aclaraciones. Muchos han entendido también los, como parte de los opositores, ¿no? Y han comentado, han hecho también la discriminación, que yo no tengo la formación académica. Soy hasta cuarto básico que he estudiado. ¿Cómo se sintió antes de pasar a la formación académica? Porque en Bolivia se dijo mucho, señora Lidia, pero ¿cómo se sintió usted? ¿Usted logró asumir funciones? Porque Perú dice que usted asumió como cónsul en Puno sin haber presentado sus cartas credenciales. Eso es cierto. Su futuro es incierto. Usted ya no va a insistir en volver a Perú. ¿Qué va a hacer de aquí en más? Y luego hablamos de sus estudios. Eso es lo que el gobierno peruano, antes de ver los documentos que estaba haciendo la embajada, que estaba haciendo el trámite, tenía todos los documentos al día de la asignación. Ellos sin ver el documento, el gobierno peruano ha decidido de mi persona que no aceptar, ¿no? Por eso yo digo que ellos hay que entender sus situaciones y momentos que están viviendo. Yo no puedo torpecer nada. En Bolivia se dijo que la señora Lidia Patti no tiene formación, no tiene estudios. Es más, alguien dijo por allí que ni siquiera usted sería bachiller. ¿Qué le puede responder a todos esos cuestionamientos y críticas, señora Lidia? Usted ya volvió al país. Esa designación ya se dejó sin efecto. Pero, ¿qué le puede decir a todos aquellos que dijeron que usted ni siquiera terminó el bachillerato? Sí, así es, hermanos. Para su conocimiento, aquí yo tengo mi título de bachiller, que yo he salido de una zeta en Nicuzón. Yo nunca voy a mentir a mi pueblo boliviano. Todos tienen que conocer. Nosotros, tal vez, anteriores en la colonia de la República mentían, hasta los falsificaban, pero ahora no podemos hacer esas cosas. Nosotros tenemos que cumplir con nuestros estudios. Tal vez en nuestros, en la colonia de la República, no podíamos, no teníamos nosotros unidades educativas. Nuestras unidades educativas construían con aportes propios de nuestros papás en la comunidad. Pero la oposición siempre ha tenido la oportunidad de tener la educación, la economía. Todo eso ellos tenían. Pero nosotros, como indígenas originarias, estábamos como un moro dividido, ¿no? Porque a nosotros nadie se nos tomaba en cuenta. Por eso no teníamos ni la educación, ni la salud, ni la economía. Por eso no hemos podido llegar en su momento, digamos, como tanto hemos querido estudiar, pero no hemos podido, no teníamos economía, nuestros papás. Y por eso hemos tratado de salir, de cualquier forma, llegar, empezar a estudiar también, ¿no? Eso es lo que hemos cumplido. Y también, a veces, la oposición mucho critica. No va, no nosotros nos miran que seríamos de otro mundo. Como, no sé, yo no veo, porque nosotros también tenemos derecho. Nos avala nuestra constitución, pero ellos no lo toman esas cosas, ¿no? Eso es lo que, lamentablemente, la oposición opina y dice todo, critica, insulta. No está bien eso. Tiene que ser todas las mujeres indígenas, originarias, campo, la ciudad. En realidad, tenemos que ocuparnos los cargos políticos en diferentes instituciones. Eso nos avala nuestra constitución, hermano Junior. Señora Lidia, ¿qué va a hacer usted? Ha retornado al país. Cuando se fue a Puno, usted dejó un poder a su hija, si mal no me equivoco, para que la represente en el denominado caso golpe de Estado. ¿Usted va a seguir al frente de este proceso? Por eso, usted va a continuar pidiendo que se lleven adelante las investigaciones. Digamos que su designación ya fue fallida, ya fue rechazada, ya fue observada, ya fue criticada por la oposición en el país. ¿Qué va a hacer de aquí en más? Usted es una de las promotoras y la principal denunciante dentro del denominado caso golpe de Estado. ¿Usted cree que esto le ha pasado factura para que la oposición la critique, que la cuestione y obviamente no esté de acuerdo con esta designación? Tal vez también muchos han criticado que no tiene formación académica, diciendo no ha entrado a la universidad. Eso es lo que comentaron. Aquí yo he salido, he ingresado, soy de UNSA, yo he estudiado ahí, Justicia Indígena Originaria, aquí tengo mi certificado de conclusión de plan de estudios, también tengo, por eso estoy haciendo el trámite de mi título, en eso está, porque a veces muchos nos critican que nosotros no tenemos formación en los estudios en las universidades, pero nosotros a esta edad seguimos estudiando. También yo le agradezco a la oposición, ellos dicen que me exigen, no, yo por eso les agradezco, más bien he podido formarme más, ahora también estoy estudiando derecho en este OTB, ahí estoy estudiando, ya estoy en quinto semestre, y voy a concluir al año mi estudio. Eso es, ya voy a poder ser abogada para ayudar a mis hermanas, a mis hermanos, en los, en diferentes, digamos, en los juzgados, en las fiscalías, nuestras hermanas sufren de, encarecen de asistencia, digamos, de un apoyo de una abogada que ha vivido la realidad y la justicia de esos, ¿no? Por eso yo conozco cómo sufrir cuando no tienes economía, no hay justicia, se queda así, o están detenidos preventivamente, a veces se quedan de pequeñas cosas, están, pero a veces algunos abogados no le ayudan. Yo por eso voy a trabajar por mi pueblo, siempre voy a estar ayudando cuando voy a salir como una abogada, ¿no?, licenciatura. Eso es mi, mi decisión, y para trabajar juntamente con mi pueblo. Sí, de la parte del que soy yo, iniciado golpe de estado, también eso ha sido delito para el gobierno peruano, ¿no?, que ellos han pensado que puedo instruir a la gente, eso no puede pasar con mi persona, yo lo respeto a su soberanía de cada país, no puedo hacer nada de esas cosas. Ellos han pensado, han comentado, hasta Zorro Berzahín ha hablado de mi persona, ¿no?, y que ha dicho que soy mujer súper, súper, súper peligrosa, dice, ¿no? Tal vez, desde donde soy actor política, que trabajo favoreciendo a mi pueblo, desde mi comunidad, vengo trabajando, apoyando, que nosotras mismas tenemos que gobernarnos, eso es lo que siempre nosotros hemos pensado, por eso también tenemos nuestro instrumento político, soberanía de los pueblos, por eso ese es nuestro brazo derecho, con eso estamos hasta el momento también gobernando nuestros que han manejado el gobierno. Y parte de ese proceso, continuamos, yo continúo con el proceso, yo no puedo abandonar, no se puede quedar impunidad, esa es, digamos, la justicia, no le puede dejar, porque si yo lo voy a dejar, por ahí se queda en ahí, por si yo lo voy a seguir. Tal vez hasta de eso han observado, ¿no?, posiciono, ¿no? Con 19 años han observado, hasta me han adoptado una hija. Yo me he sentido orgullosa, ¿no?, porque nosotros nos formamos desde... Cuando usted dice, señora Lidia, siento que me ven como si fuera de otro... Voy a leer textual, decía usted, me miran como si fuera de otro mundo. ¿A qué se refiere? ¿La ven rara? ¿Usted siente que la ven diferente? Así es, eso es lo que me miran, ¿no? Uno es en las calles, la discriminación, dicen que yo, que estoy con mi vistimenta, me miran diciendo que, ay, está disfrazada. No, nosotros nos tejemos nuestros aguayos, nuestras hinchas, nuestras fajas, nuestras almillas, nuestros axos, nuestros sombreros. Nosotros nos elaboramos, nos tejemos, es nuestro trabajo, aunque nos cuesta hacer, pero para ellos somos diferentes, raros, ¿no? Eso yo lo digo, por eso nos miran como de otro mundo que vendríamos, ¿no? Pero no es, no debemos ser, porque también con nuestra constitución a todos nos acoge, así debemos respetar, a todos nuestros hermanas y hermanos, ¿no? Nosotros no es, pues, que vamos a servir para el voto nomás, también tenemos que estar en los diferentes espacios, estar, dar, desenvolviendo nuestros conocimientos desde ahí, y, pero, hay veces, cuando yo, me ha nombrado nuestro presidente Luis Arce Catacora, como cónsul, parecería que un extraterrestre hubiera llegado a ese cargo, así se han asustado, y han dicho, ¿cómo ella, cómo, no? Por eso hasta Zorro Berzahín ha hablado, él es prófugo de justicia, tantos muertos en 2003 hemos tenido, tal vez en ese momento nuestros hermanos no han podido enfrentar, no han podido denunciar, y lo han dejado. Hay veces, lamentamos mucho nuestros hermanos caídos de 2003, tres tenemos, así, sin ningún beneficio están, ya se ha quedado en punidad. Ellos, hasta de Constitución, el Gonzalo Sánchez de Lozada, modificar, ha comentado, no podemos permitir así. Kistin sigue, ahora lo tenemos en la historia, tenemos a los que han dado golpe de Estado, a los que han hecho renunciar a un presidente constitucional, tenemos en las manos de la justicia, no como ellos, los que se escaparon, no han dado la cara, digamos, a la justicia, pero hablan limpiamente, no es así. Por eso yo lo lamento mucho, si ellos nos quieren intimidar desde allá, pero no nos van a intimidar, nosotros ya tenemos nuestros académicos, nuestros profesionales indígenas, ya van a, también tenemos que pensar, no nos, dejarnos así. Campo en la ciudad, somos una sola, hermanos y hermanas, no nos podemos discriminarnos porque somos diferentes, porque somos morenos, porque somos color, color, no nos, no nos puede separar, tenemos que ser unidos, como Bolivia, como bolivianos, tenemos que querernos ambos todos. ¿Se siente discriminada, señora Lidia? ¿Qué va a hacer de aquí en más? Imagínese usted, somos hermanos con el Perú, tenemos las mismas raíces, las mismas costumbres, ¿se siente usted discriminada? ¿Qué va a hacer de aquí en adelante? ¿A qué se va a dedicar aquí en Bolivia? Yo en ningún momento he sido discriminada en Perú, con los hermanos de Perú, en ningún momento ellos no me han ofendido nada, y ningún momento, por eso lo agradezco a los hermanos y hermanas de Perú, yo no he tenido ningún, en allá, no te miran como en aquí en Bolivia, la gente te mira a la cabeza, ¿no?, pero en allá la gente se camina tranquilo, está para ellos, creo que es todos bienvenido, ¿no?, eso es, yo lo he visto en Perú, a mis hermanos peruanos, les felicito, les agradezco que me han dado, he podido pisar en un lugar puno, he estado tranquilo, los más respetuosos los hermanos son, yo le valoro que ellos son respetuosos, así somos los indígenas en todo lugar, nos respetamos a todos, nos queremos, acogemos, esos somos los indígenas originarias, pero sí, gobierno peruano, hasta el Senado han llegado, ¿no?, a hablar de mí, yo me siento también orgullosa, han tratado en asamblea, mi caso no era llegar hasta el parlamento, el canciller tenía que decidir, no es meter hasta el parlamento, pero ellos parecería para mí, se han asustado, más bien han hablado de mí, de mi persona hasta en ahí, en comisión de Senado, ahorita que vemos, ellos están analizando, ahí lo vemos las personas que están manejando, pues nunca van a estar de acuerdo, con una mujer indígena, con hermanos indígenas, que somos originarios de Abarca, de Azo, de Almilla, de Awayo, de Puncho, de Chullo, no están de acuerdo, por eso yo digo, nosotros costamos más, somos del lugar, somos de aquí, de nuestro territorio, nacimos en aquí, por eso yo siempre voy a valorar, a nuestros hermanos y hermanas, que somos de diferentes países los indígenas, lo valoro, que somos respetuosos. Muchas gracias señora Lidia, le agradezco por habernos visitado, y por hablar, hablar respecto a su fallida designación, como cónsul de Puno, allí en Perú, tras una designación por parte de la Cancillería del Estado, buenas noches señora Lidia. Muchas gracias, era un diálogo con la ex cónsul de Bolivia en Puno, Perú. Vamos a hacer una pausa, y cuando regresemos, está con nosotros la señora Juanita Ancieta, es dirigente del movimiento al socialismo, en las últimas horas.